Música Bueno, 10.44 minutos, estamos en el altar de la música y ahora sí, estamos comunicados con Sergio Cocia Buenas noches, Sergio Hola, buenas noches, ¿cómo andás? ¿todo bien? Todo bien, gracias y bienvenido al altar de la música No, gracias a ustedes por la comunicación Bueno, yo antes, hace unos minutos mientras estábamos tratando de ilvanar esta comunicación estaba comentando con los oyentes que dando un perfil un poquito de voz como un amante de la música pero desde el lado de los discos de ser un fanático melómano un coleccionista, pero un coleccionista de alma no coleccionar por el simple hecho de tener sino de disfrutar ¿es algo por el estilo? Sí, totalmente es algo de toda la vida porque empecé de muy chico ya a los 10 años empecé a coleccionar los discos de los Beatles y el primer disco que me compro es el primero de Almendra que me caminé cuatro cuadras a la disquería del barrio en Villa Maipú a comprarlo después de pedirle la guita a mi vieja o sea que el tema de los discos es central atraviesa toda la vida y como disquero, como bien decís vos porque hay un tipo de coleccionismo que es tipo figurita y acumular, acumular, acumular y por ahí no disfrutar profundamente de la música de lo que se trata precisamente del amor por la música más que por los discos fuera el formato que tuvieran el tema es el amor por la música que es inagotable así que en ese sentido me parece que marcas una diferencia que es certera es certera porque a veces el coleccionismo es juntar cantidad y llega un momento que no disfrutás de lo que tenés ¿no es cierto? Y no hace tanto que tenés esta disquería ahí ¿no? No, no, no la disquería tiene 6 años yo siempre digo que bueno como te acababa de contar es toda una vida de coleccionista y apenas 6 años de disquero o sea que que sigo siendo primero un coleccionista cuando traigo material para el local a veces hacemos el chiste con los amigos de Mondo de que la primera aduana es la de mi casa ¿no? Por supuesto pero es lo que corresponde claro sí, es lo que corresponde me tiento como cualquiera de mis clientes ¿no? a veces sufro de vender alguna cosa que no me quedé un ejemplar y que tengo que esperar un mes más para que llegue ¿no? Bueno, y es un riesgo a ver si no llega después exactamente porque a veces pasa a veces pasa porque o no queda stock o porque después no lo conseguís o una tirada chica es una tentación continua así que bueno ese es el símbolo de la pasión también ¿no? Ahora también en este año se ha incursionado a través de letras Sí, exactamente Con un libro que también llama mucho la atención ya en sí su título Los 138 discos que nadie te recomendó y mayormente estamos acostumbrados a cifras redondas y acá es una cifra ahí como para completar Exacto Bueno, el libro también es un producto de esto que estamos hablando El libro nació en la disquería Ernesto, quien fue que me propuso la idea lo conocí como cliente y después nació una amistad me contó que era periodista me cuenta este proyecto y me dice que quiere hacerlo conmigo y bueno, el libro refleja ese amor por los discos y el planteo era desde el número del título discutirle a las listas de los mil que tenés que escuchar los cien mejores de tal año ya con un número arbitrario y criticando a la crítica en cierto sentido que a veces hay discos que han sido muy maltratados en su época que no fueron comprendidos y por otro lado hacer un tipo de texto que no es crítica sino que son textos de amor a ciertos discos explicamos por qué esos discos los amamos tanto o sea que es más que una crítica que un análisis refleja esa relación de amor con ciertas músicas que bueno porque ahí va quedando la impronta de los autores sus propias vivencias la comunicación y la de toda esa información que muchos han tenido o han perdido de tenerla entonces eso es una recopilación en la cual hoy se puede recibir y incluso interesar y formar otros nuevos obsesivos de música y contagiar justamente si, si eso sucede y aparte propone el debate y digamos es un reflejo de lo que pasa también en la disquería y de lo que pasa entre todos nosotros que estamos cortados por la mimatela digamos nosotros hablamos de 138 discos de los cuales obviamente hay muchísima gente que no conoce que le despierta la curiosidad para conocerlos y después me pasa que me dicen uy no escribiría sobre tal disco o en un segundo volumen no escribiría sobre tal grupo o sea cada uno de nosotros puede hacer un trabajo parecido ¿no? claro y aparecerían coincidencias y aparecerían cosas sorprendentes en cada caso ¿no? por supuesto es un poco promover ese ese juego maravilloso de descubrir nuevas músicas ¿no? este volvemos un poquito para atrás hacia los inicios con el contacto con la música unos inicios donde parece ser por un dato que me diste hace muy poquitos minutos que el colegio secundario no era lo más apreciado para vos y si esa vibración de conectarte con la música este y que te llevó a la suerte de poder tener de poder tener contactos con maravillosos este generadores de la misma de nuestro rock principalmente si bueno el tema yo fui a un a un colegio de curas el agustiniano de San Martín y bueno la época los 70 que se llevó el descubrimiento de montones de cosas que te provocaban un montón de rebeldías y el tema de la música fue determinante a mí el artista que me marcó de chico obviamente fue el flaco Pineta y los 15 años conseguí la dirección de Arriveños y me rasteo el colegio y fui a tocar a la puerta para mi sorpresa el flaco salió y me dio me dio bolicia me atendió bárbaro me invitó a seguir yendo y durante un periodo de casi un año iba iba bastante me prestó libros tuvo una una cosa como como de docente para para ese chico medio obnubilado por el personaje claro pero que bueno él percibió que uno iba con la mejor disposición y con un amor y con un interés bárbaro y el flaco tenía esa cosa muy muy humana y por otro lado muy como decirlo esa conciencia que te digo de que él estaba dando data a mucha gente y estaba estaba educando de manera emocional intelectual espiritual a su público bueno en realidad vos abandonaste una educación formal por otra educación no formal pero muy nutritiva y muy valiosa y ahora con el tiempo y volviendo al presente estás justamente presente en una en algo que es la discusión o comentame un poquito de qué trata esta fecha que se acerca ahora a fin de mes el 29 para ser exacto este con Dani Ferron con Rodolfo García con Lito de Pumer con como es Julián Gansberg este porque a mí me interesa mucho porque estoy viendo este que hay formaciones que de los referentes de la primera etapa que están juntándose y están cuajando de nuevo algo que de otra manera no lo podríamos disfrutar más allá de los discos más allá de los videos pero no es no es lo mismo que tener a los músicos ahí adelante tuyo y y disfrutarlos ahí en cuerpo y alma si bueno si es tal cual te sigo estoy de acuerdo el tema es el siguiente nosotros con con Mauro Torres querido amigo operador de radio nacional y el periodista Gustavo Campana el año pasado largamos la radio la 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 por internet la 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 radio que es la radio 24 horas de espineta online este ese proyecto que ya está en su segundo año más el tema de mi disquería y que se yo se fue generando toda una movida con el mundo espineteano no solo el público sino la relación con algunos músicos nosotros el año pasado en diciembre cumplimos el primer año hicimos un recital gratuito a beneficio de un comodero escolar donde ya habían venido a tocar Javier Malosetti Rodolfo Lito Pumer Lani Ferron Gustavo Spinetta con su banda si también este año seguimos seguimos con esa impronta hicimos este un show con el mono Fontana y Berlinelli y el porteto Lito Pumer después hicimos uno con el trio de Mache Pumer Puduccia y ahora este que es un debut que va a lo que vos decías es una nueva agrupación donde contás con la batería Rodolfo García Tani Ferron en voz y bajo que fue la base del disco Los Tamigos el último disco de Luis y bueno Lito Pumer en guitarra y Julián en teclado o sea van a presentar su nuevo proyecto con temas propios y con sorpresas también con cosas muy muy especialmente elegidas para el repertorio que que van a ser una sorpresa y que van a tocar el corazón de todos los espinitianos así que es una fortuna estar en el medio de de semejante proyecto o sea ellos mismos por una cuestión de cercanía de afecto de empatía con con el trabajo que nosotros hacemos nos propusieron arrancar con con un jogo así chiquito armado por por la 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 así que la verdad es una una pereza y un regalo de la vida hasta en medio de de semejante situación esperando ansiosos la fecha que es el este 29 es el 29 y se agregó porque ya está agotada se agregó el viernes 28 una segunda que viene a ser la primera ahora ¿no? Ah bueno así que van a ser viernes y sábado viernes y sábado en el teatro montevijo ahí atrás del abasto bueno este eso es una alegría para todos y ojalá que 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 esa agregada segunda agregada que viene a ser la primera ahora fecha a cumplir se agote también y yo creo que sí que se va a agotar porque realmente hay muchas ganas de ver a nuestros referentes ahí en acción este tocando que no solamente sean un recuerdo sino que estén ahora presentes y con una visión hacia el futuro este te podemos visitar a vos en avenida corrientes 753 local 33 galería corrientes angosta este de en qué horario mundo radioso si de lunes a viernes de 12 a 20 horas de corrido este así que bueno los espero obviamente a tomar martes a charlar sobre esta pasión compartida ¿no? bien por supuesto en cuanto uno tenga la cercanía de estar por ahí o tenga el tiempo de acercarse seguramente vamos a hacer varios los que vamos a transitar por esas bateas y hablando de bateas ¿qué disco podría ser que sabés que te queda uno solo uno solo no tenés uno repetido como algunos tenés repetido ¿no? te queda uno solo y te ofrecen todo el oro del mundo y vos decís no ¿qué disco? hay uno seguramente hay más de uno pero uno que me puedas nombrar y no bueno por caso bueno un disco de espineta no me no jamás jamás podría no 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 vivir sin los discos de espineta o los esas cosas básicas ¿no? que como te digo no consigo la vida sin esa música no sería tremendo ni por todo el oro del mundo hay gente allegada que es muy espineteana a la cual la quiero incluir en esta conversación un maestro de radio que es para mí por haberlo escuchado por haberlo conocido por haber estado con él en la actualidad sigue haciendo radio en Radio Madres y me estoy refiriendo a Daniel Ballester y hay alguien que también te manda saludos que me dice que cree que vive muy cerca de tu casa es Daniel Eduardo Serra otro espineteano muy grosso muy 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 de piel muy de sano muchas gracias muchas gracias por los saludos bueno y te agradecemos profundamente este tiempo esperamos poder difundir y continuar en esta fecha y que estas fechas se sigan multiplicando de estas reuniones de bandas y de gente tan tan necesaria para la música nacional bueno gracias totalmente coincido con vos también eso hace falta y la idea nuestra es dentro de las posibilidades seguir generando estos encuentros así que bueno siempre comunicamos a través de de mi facebook y de las redes así que bueno te vas a ir enterando de lo que pueda ir surgiendo y muchas gracias te hago por la comunicación bueno gracias y será hasta pronto este ha sido Sergio Cosia para el altar de la música y ahora para cerrar este esta nota vamos a tener un tema de Amel la banda compuesta por el hermano de Luis Alberto Espineta Gustavo Espineta y también su sobrino Gonzalo Payas adelante operador el tema El Cuervo El Cuervo Mi amor se marchó se marchó pájaro no vuela cuervo se convertirá se convertirá se convertirá se convertirá se convertirá se convertirá Mi recuerdo llevaré, con mis manos llevaré, en silencio partiré a buscarte. ¡Ya! Si no estás cerca de mí, me repito. Pájaro que no muerá, cuernos se convertirá. Mi recuerdo llevaré, con mis manos llevaré, en silencio partiré a buscarte. ¡Ya! Y si no estás cerca de mí, me repito. Si no estás cerca de mí, me repito. Si no estás cerca de mí, me repito. No te vebo. Oh, oh, oh. ¡Ya! No te vebo. No te vebo.